Buenas tardes amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y también de Página Negra, es un gusto saludarles. Hay o habría buenas noticias para la afición del pueblo de la Franja porque el 23 de octubre, si se mantiene la tendencia a la baja de contagios, bueno pues podría regresar al estadio Coutemoc, así lo informó hoy el gobernador del estado, de hecho con ese tema abrió su conferencia o su videoconferencia habitual, donde detalla el reporte, donde detalla el número de contagios y el número de muertos por la pandemia de coronavirus en Puebla. Si la tendencia se mantiene a la baja, si el número de contagios también van en decremento, bueno pues la entidad y sobre todo Puebla capital y su zona conurbada podrían pasar en el semáforo epidemiológico de rojo a naranja y siguiendo, insisto, esa tendencia llegaría a amarillo. Solo así, con el color amarillo en el semáforo epidemiológico, la afición podría regresar al estadio Coutemoc con un aforo del 50% o menor al 50% de acuerdo también con un protocolo de la Federación Mexicana de Fútbol, podría regresar a las gradas del estadio Coutemoc, el dos veces mundialista estadio Coutemoc. Por cierto que hoy el Puebla de la Franja enfrenta, todavía puerta cerrada, a su similar de Santos en punto de las 7.30 de la noche en el llamado también Coloso de Maravillas. Si, insisto, estos números van a la baja, bueno pues la afición podría regresar a las gradas del estadio Coutemoc y ver al equipo, al equipo, al club, al club camotero. ¡Gracias!